Desde la Secretaría de Gobierno se oficializó la nueva ubicación de la Policía Metropolitana de Pasto. Con un total de aproximadamente 55 mil millones de pesos, se logró definir la reubicación de la Policía Metropolitana de Pasto. Gracias a la gestión que realizara el señor alcalde en Montería la semana anterior, en un encuentro con el director nacional de la Policía, el Ministerio del Interior y otras autoridades, se logró concretar que ya prácticamente se ultimaran detalles frente a lo que va a ser la ejecución de la obra de la Metropolitana aquí en la ciudad de Pasto. Cerca de 55 mil millones de pesos que se van a invertir, obra que será ejecutada por la Agencia Inmobiliaria Nacional Virgilio Barco, en un convenio que se suscribió entre el Ministerio de Defensa y esta Agencia Nacional Inmobiliaria. Además, el secretario de Gobierno, Carlos Bastidas, dio a conocer que la nueva infraestructura de la Policía Metropolitana será edificada en el barrio Aranda. Hay un sitio estratégico que es Aranda, yo creo que esto nos va a brindar mayor seguridad en esta comuna, en este sector, en un predio que adquirió directamente el Ministerio de Defensa, que en esta administración se aprueba el primer plan parcial de desarrollo urbanístico, el plan parcial de la Metropolitana, entonces eso nos va a permitir ya iniciar este proceso de construcción que definitivamente va a transformar, nos va a permitir que la Policía tenga unas instalaciones con todos los equipos, con todos los elementos tecnológicos y lo que es importante, que este sector de la ciudad, de esta comuna, de este sector, pues tenga la presencia de la Policía, que eso de alguna manera también influye en la percepción de seguridad. El objetivo es tener la nueva infraestructura finalizada y en funcionamiento al terminar el periodo de la administración actual.